Y hoy en Princess Real Life, las princesas como lo hacían antes, como lo harían ahora. La dicha se sueña y se suele mirar. Con la dulzura de un amor que nadie ve, con un montón de sueños rotos. Y habla al corazón de una sensación, grande como el mar, bella y bestiazón. Y habla al corazón de una sensación, grande como el mar, bella y bestiazón. Y habla al corazón de una sensación, grande como el mar, bella y bestiazón. Gracias. Gracias.